También los accesorios de moda tienen su colección Otoño-Invierno. Una colección que desborda de colores jugados es lo que presenta AB Accesorios para esta temporada Otoño-Invierno 2012, en la que se han incorporado por ejemplo ruanas, como esta que le mostramos muy distinguida, que se combina con todo tipo de accesorios en la gama del rojo vino. La tendencia de este año marca exuberancias y excesos, además de paletas de colores vibrantes, texturas varias y diseños múltiples, piedras artesanales, esferas tejidas y originales dijes y monedas metálicas se convierten en aros, pulseras, gargantillas y collares. Cintos y bandoleras y carteras en composé completan esta primera pasada. Si hay un color que va bien con el otoño, ese es el tostado. Es clásico, tradicional y acompaña el guardarropas de la temporada, además de ser una perfecta combinación con el marrón y el suela. ¿Qué le parece el chaleco de lana con aplicación de piel en diseño vanguardista? Cintos calados con detalles de tachas y herrajes, collares que combinan dijes y cintas de cuero y piel, además de aros y pulseras, dan el marco perfecto a esta presentación. La bandolera y la chalina de pompones se ofrecen como opciones para una chica más joven. El animal print volvió para quedarse y lo hace en un mix de naranjas, haciendo la combinación perfecta con accesorios de bronce y algunos detalles muy artesanales como el anillo de plumas. Todo muy recargado y exagerado, realzando los colores más netos que exhiben las prendas de la temporada. En imágenes, una delicada pashmina de la colección de AB accesorios. En la pasada final de fiesta, nuestra modelo Gabriela López, a quien agradecemos, desfila un vestido mini negro de payettes al que Adelina Bayer sugiere, como accesorios, creaciones en tonalidades plata y gris, cristal de roca, piedras aurora boreal, stash y glitter, gaza cristal para el shawl con volados. En salta, 750 AB accesorios. Se reciben todas las tarjetas hasta en seis pagos y por compra de contado efectivo siempre hay un lindo descuento.